Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo, me tienes loco de amor Y yo te vi, no me pregudes que te diga lo que es cierto Contable en cada uno de mis movimientos, en esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú, te cortas la respiración, entiendo como te mueve así Se vuelve loco el corazón Princesa y tú, te cortas la respiración, entiendo como te mueve así Se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú perdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Mister Andrea Yo quiero contigo, yo quiero contigo, como es el amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá, en el trabajo No hay una mujer que me quiera como tú, una mujer que me bese como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá, en el trabajo Princesa y tú, te cortas la respiración, entiendo como te mueve así Se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú perdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente, aquí hay a los lados, es que tú choca-choca me a mí me tienes brujado Cuando te mueves, tú a mí me estremeces Se nubla muy sentido y mi mente se enloquece Si quieres conmigo, yo quiero contigo Vamos al amor, no sabes como yo te digo Lo hacemos arriba, no hacemos aquí Mi vida es como un hombre Mi vida es como un hombre Mi vida es como un hombre Me corta la respiración Viendo como te mueves así Se vuelve loco el corazón Princesa tú Me corta la respiración Viendo como te mueves así Viendo como te mueves así Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás tentando Con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás tentando Con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente Traorando con la gente Vamos a dejar